La oportunidad de estrenar a una pick-up que resguardia su seguridad se la ofrece Yacer Arby, pues le presentamos la 2022 Chevrolet Silverado Custom. Esta unidad se encuentra disponible con un blindaje 5, equivalente a V6, por lo que es útil para prevenir amenazas dirigidas con resistencia a proyectiles con una velocidad de 822 ms, contra calibres .223 Remington, 5.56x45mm, .308 Winchester y 7.62x51mm NATO. Además, es un vehículo a gasolina con un motor de 5.3 litros y transmisión automática. Si desea conocer más detalles, visite YacerArmor.com